Hola, bienvenidos al Stand de Crest en Obra Blanca 2019. A continuación les voy a explicar un poco de lo que se trató nuestro stand este año, en qué nos enfocamos, qué es lo que vimos y próspera nuestra marca. Un poco de lo que vimos fue que necesitábamos resaltar mucho la marca, que necesitábamos tener algo dinámico, algo diferente, algo nuevo, ya que esta era una exposición nueva, necesitábamos llegar de alguna manera donde represente que somos los líderes del mercado. Tenemos un espacio donde estamos mostrando cuatro nuevos productos, que es el Crest Clean, que es el Multicolor, tenemos el Crest Tuco Capa Gruesa y tenemos un Crest Flexible para láminas porcelánicas. Tenemos aquí en el recibidor del pasillo principal, una pantalla que recibe a todos nuestros invitados, al igual que un logo de nosotros con un mural muy bonito, hecho por un arquitecto que nos ayudó con el diseño, que se llama Elías Cababi. Tenemos una zona montada para nuestras conferencias, nuestros paneles, nuestras bienvenidas para todos nuestros arquitectos del programa Crest de Boca. Tenemos otra parte donde tenemos los sistemas mostrados. En la parte de arriba tenemos un launch donde todos son bienvenidos, tanto nuestros clientes como nuestros arquitectos y todos los que quieran aprender, conocer un poco más de la marca o estén interesados. También tenemos un espacio donde grabamos entrevistas con los top arquitectos de México y sus despachos y nos hablan acerca de algún proyecto de ellos que sea muy relevante para nuestro país. También tenemos unos talleres de uno de nuestros nuevos productos que son las láminas porcelánicas que van a estar viendo más adelante en alguno de estos videos. El stand fue diseñado por Elías Cababi y la fabricación fue Grupo Tochihara.